¿No te vayas a mover? Oye, ¿pero qué pedo? Comenzamos este primer juego de este set, Aero contra Chosen Chosen un buen inicio sobre el 72% sobre Aero Parece costemonado muy bien Se determina pero... Este chase De parte de... Rápida, primer gasto, como decías Manage Nada, Chosen jugando muy bien en sus últimos problemas Si no lo pidieron, comienza este... Es que no nada, pero... Consigue el grab, tratando de conseguir ese... Aero, esperando siempre Ese es... Es muy rápido Cada vez que salen, pero... Buen, para que no es parte de Aero Reseteando este juego, 10% para Aero 0% para Chosen Buen juego que nos está pintando ahorita 17 contra 11 Este juego está muy parejo Chosen con ese Speed Monado Buen para... Aseanera, o sea Buen Buen, consigue ese Buster Monado Intenta conseguir un 4% Buen 3 down draw Bien, esperando de parte de Chosen Le llenó muy bien a este Héroe Y ese es el Speed Monado Funcionando perfecto para él Evitando ese grab Ese Dash Attack De parte de Backslash Parece... Yo lo hubiera pensado que es... No es Input, pero... Pues bueno, no hay... No hay mucho castigo de parte de Aero 3 con ese Buster Y el Nier de parte de... Pues bien, consigue ese... Smart Monado Quiere ya buscar ese kill Es un visto peligros Que ha hecho su grab Su vuelta hacia afuera del escenario Todavía no se va Con el Tornado Cuando regresa bien al escenario Pero... Y de parte de Aero Consigue un poco más de daño Muchos están buscándolo Completamente feliz Vemos que esto es un poco Contraversivo Porque... Esa recuperación de Backlash Con el... Con ese Tornado Que me lo vi Nuevamente Pero ahora tiene Soto Y... El Back Air... Suave se lleva ese golpe Primer juego de parte D Aero un poco... Desafortunado Para... Para... Pero pues bueno... ¿Qué sucede? Tal vez... Pificado... Casi... La de que hay... Que no es sabia... Eso es fuerte... Osea.... Calvo normal... Como aún no es... Disiqueter... En el peazo... Que también sucesa... Creo que ya sale Juego número 2 Chosen contra Aero Aero consigue un rápido porcentaje Pero Chosen quiere maravilloso parry Con ese down throw Y forward smash consigue 62% Pos termonado Una gran herramienta que tiene Shuki Ya tiene ese smash Buscando ya el kill Aero Una recuperación alta Chosen no puede capitalizar sobre eso Lo agarra, los trata, se agarra del escenario Y ese neutraler no logra conseguirlo Aero y nuevamente No consigue este smash Pero todavía bajo porcentaje Y lo suelta fuera del escenario Y Chosen todavía no puede regresar Chosen consigue ese forward throw Fuera del escenario Uno consigue el fair Y pues bueno Chosen buscando ya al fin Bueno terminar este primer stock Y Aero haciendo lo posible para conseguir más Más daño y logra ahorita un 33% Ese puño va a ser castigado Con un fair de Chosen 41% sobre Chosen Y Aero tratan de conseguir un poco más Con estos Aeros Buster monado va a salir Con Chosen Chosen tratando de conseguir esa presión Pero no consigue ningún Ningún backer Consigue al fin Un throw Sabiendo que iba a ser Cerdo Ya hacia abajo Muy bien esperado de parte de De Chosen Manteniendo un poco de A ver es que Chosen ahorita podría decir Que es el dueño del escenario Manteniendo una enorme presión Sobre Sobre Aero Pero al fin consigue ese Aero no Hay capitalización Pone ese Side B y smash monado Fuera del escenario Ese fair Se va a llevar esta segunda stock Dándole la ventaja A Chosen Shield monado no va a irse A ningún lado después de ese throw Incluso en ese 116% Chosen ahorita saca ese Buster Para sacar más daño Tratar de conseguir más Ese extra Ese extra Por así decirlo Pero consigue ese grab Al fin Aero y back throw Va a igualar este juego 21% Y este es el juego Bastante parejo Buster monado Funcionando muy bien 54 63 93% Con este de Buster Ya va a sacar el smash Obviamente Ese backer lo va a sacar del escenario Pero no va a ser suficiente Buscando ese downer Que no Atravese el escenario Pero no logra Conseguir su marca Y este update Parece que se lo va a llevar JV2 Stop De parte de Chosen Igualando este set Uno a uno Y bueno Cubriéndose más que nada En esa recuperación Tratando de hacer una recuperación Más segura Y lo logra Un poco más a la derecha Un poco más a la derecha Un poquito Ahí Ya Si Bueno Uno a uno Igualado Counter pit De parte de Aero Nos vamos a ir No hay ningún Cambio de personaje Todavía Y parece Bueno yo dudo Que vaya a haber Un cambio de personaje Vamos Directamente A Town and City Sabemos que este Ya tiene un techo Mucho más alto Que lo tenía En Smash 4 Pero Con La remoción De El ding dong De Donkey Kong Parece que a Aero Le gusta más que nada Este stage Por las plataformas La distribución De plataformas Y estamos Estamos viendo Que mucho del juego De Aero Es Más que nada El juego Stage Tratar de hacer Un buen edgeguard Después de ese grab Buscando El chomp Pero Chose muy bien Evitando ese puño Incluso utilizando Su frente de vulnerabilidad Después de conseguir El monado Cuando regresa Uff Backslash Logra conseguir Regresar al escenario Y Esas recuperaciones Altas Le han estado funcionando Evitando a Aero El edgeguard Que pues Bueno Lo ha estado Haciendo bastante bien Chose Quiere ir por todo Buscando ese obit No lo consigue Pero Uff Ese vaker Se va a llevar Esa primera stock Y Aero Ahorita Con un poco De ese déficit Luego de conseguir El grab Y lo busca Fuera del escenario Lo saca Y Chosen Va a ser capaz De regresar No más Ser capaz De llegar Entonces Cosa que De lo que Creo que Chosen Va a tener que hacer En este momento Es cada vez que esté Fuera del escenario Intentar guardar Ese yo monado Para que cuando lo saca Aero Estamos viendo Que Pues Funciona mucho Y entonces Guardar ese yo monado Para cambiar Rápidamente Pue el puño 93% No me dejan hablar En este momento Chosen Con el speed monado Es una herramienta Muy buena Para mantener Una presión constante Sobre Aero Y de lo que estaba diciendo Consigue este yo monado Y logra regresar Al escenario De una manera Mucho más segura Y le hace muy difícil El edgeguard Aero Pero buen Rare backer Que consigue en este momento Tiene el puño Completamente cargado Vamos a ver Que busca Chosen También Smash monado Ambos están buscando El kill buen par Y de parte de Aero Pero ese forward smash En smash monado Se lleva esta segunda stock Y regresando rápidamente Se pone el shield Para no morir Y tratar de estalear Esos segundos de vencibilidad Que tiene al regreso Pero el tercer backer Es el vencido Logra conseguir esa stock Igualando este juego 0% a 0% 7.4 Que consigue Chosen Sobre Aero Buena útil de parte de Aero No logra conseguir Ese grapero Muy bien Muy bien buscando este Tipton Pero muy buena Fera Hacia over 75% Aero Maravilloso combo Que consigue en este momento Buscándolo fuera del escenario Pero recuperación alta La verdad es que yo pienso En este momento Chosen no debería gastarse Yo monado Ya regresó al escenario Sabes que cámbialo Para que se recupere Lo más pronto posible Y va haciendo un buen trabajo Con este speed monado Pero Aero Consiguiendo mucho porcentaje 103% Logra conseguirse grapero Y nada más lo quiere sacar Del escenario Cosa que con el shit monado No va a pasar Únicamente ese warbox throw En 100% Lo avienta Dos metros Esa plataforma de enfrente Smash monado Un TVZ Pero ambos personajes Logran regresar Y Frames de invencibilidad Cambiando el arte Chosen aprovecha eso Y ese forward match Veiteando La verdad es que Es algo que Chosen hace mucho Veitea Esos ataques Cuando está cambiando de monado Porque Pues la gente Bueno Sabe que va a aterrizar Y pues bueno Va A ser castigable Cosa que es muy difícil Y Chosen aprovecha Y ese forward smash Se lleva Este tercer juego Dándole la ventaja 2 a 1 Sobre Aero Y creo que nos vamos a ir Igual a Town and City Y si Ese es el caso 2 a 1 A favor de Chosen Juego para Chosen Para poder irse A la winner final Contra Pineda Pero Seguimos en este Esto todavía no se acaba 37% con ese buster Hola a todos los 15 personas Que nos están viendo Saludos Soy Loba Y Chosen Muy buen trabajo Que está haciendo en este momento Consigue el clip Con ese down tilt Aero Un poco de porcentaje Smash monado Chosen ya quiere buscar ese kill Buen Nero Lo va a buscar Bunker No Incluso Estaba esperando algún tipo de aero Pero Fer se lo lleva en la orilla Muy bien Buen juego de parte de Chosen Creo que ya se adaptó Después de ese primer juego La verdad es que hubo Muchos problemas que tuvo Y ahorita está jugando muy bien Alrededor de los graves Que estaba haciendo mucho Aero Ya no estamos viendo tantos graves Más que nada estamos viendo a Aero Pero el juego principal de Aero Que es ese edge guard Sigue funcionando 126% para Chosen Vemos el chismonado salir Ya se va a terminar Y esto es el momento Claro que sí Muy bien de parte de Aero Encontrando ese punch Y terminando esa stop Igualando el juego rápidamente Es en era Hacia out tilt 26% Tanto conseguí el trip No hay trip Y uff El segundo golpe de ese smash No pegó sobre Aero Buena suerte para Aero En ese momento Pero speed monado Sabemos lo que eso significa Para Chosen Es presión, presión, presión Sobre Aero Buscando Lo vemos ahí con ese nerf Otro nerf Lo saca del escenario Smash monado Uy está buscando ese downer Pero Aero dice Sabes que el mío va a ser El que va a pegar Y lo consigue Buen spike de parte de Aero Dándole la ventaja Ahora Aero Buscando ese porcentaje extra Que va a intentar Conseguir en esta Última stock de Chosen Antes de perder Su segunda propia Y Chosen dice Sabes que yo Lo que quiero es terminar Esta stock Antes de que me consiga Porcentaje saca Este smash art Y se va a terminar Ya se terminó Entonces Aero En una zona Bastante segura Por así decirlo Speed monado Consigue ese fair Fuera del escenario Buen Bien hecho de parte de Chosen Bien hecho de parte de Chosen 61% Todavía está A favor de De Aero En este momento Pero pues Muy bien Buen backer De parte de Aero Aero Cuando mucho más seguro Pero Chosen En esta presión No consigue ese open Consigue ese grab Lo va a sacar del escenario Ya lo sabemos Cómo va a ser Esto es John monado Lo que está hablando Es el juego pasado Muy bien De parte de Chosen Logra regresar El escenario Y Donkey punch Pero buen Shield monado Chosen Increíble Decisión En este momento Regrab No hay castigo Chosen consigue ese Nervoster monado Ya cambia A smash monado Uff Ese smash hubiera sido Mortal para Aero Pero muy bien Regresando A esa plataforma Fuera del escenario Ya no hay smash monado Jump monado Uff Eso me parece Un pequeño error De parte de Chosen Bien Cambiado rápidamente A speed monado Para no gastarse Ese jump Porque ya sabemos Lo que siempre busca Aero fuera del escenario Shield monado Aero Dice sabes que Te veo con ese shield No necesito hacerte Más porcentaje En este momento Me voy a alejar Cargar mi punch Porque yo ya Te quiero matar En este momento Consigue el grab Y Salto hacia Backdrop Se lo lleva Es el nuevo Ding dong Si 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 Nada más brinca Y pum Y se va En putizo para arriba Pero es que También eso Te agarra muy desprevenido Porque el día ahí es Igual No te parece Mésimo Si el backdrop 2 a 2 Buen juego De parte de ambos Jugadores Este es el Quinto juego El decisivo Para ver Quien se enfrentará Contra Héctor Contra All Mighty Héctor En la winner final Será Chosen Será Aero Este quinto juego Es lo que decide Nos iremos A Carlos Pokémon League Chosen dice Sabes que Nos vamos a ir A mi stage A mi música Yo decido Y este quinto juego Es decisivo Ambos jugadores Ya aseguran El quinto lugar En este torneo Pero esto no asegura Un premio El ganador Asegura El tercer lugar Al menos Y sin Más preámbulo Vamos a este quinto juego Carlos Pokémon League Mismos jugadores Donkey Kong Para Aero Shurk Para Chosen Y Speedmonado Presión Presión busca eso Pero este down tilt Estoy viendo que Tiene una muy baja probabilidad De hacer ese trip Cosa que No lo hace tan Tan constante Ese down tilt Hacia grave Pero sigue ese up B Aero Cae en la plataforma Aprovecha para cargar Ese Ese punch Nair no No logra Encontrar su marca Pero ese punch Rápidamente Sale de la nada Se lleva A Chosen Esta primera stock Aero Muy bien juego Ese backslash Dudoso Dudoso inicio Buen Side B Hacia grab Oper 63% Que buen par Que logra conseguir Doctor Oper 98% Que esta pasando Doctor García Yo sentía Que si quieres hacer Esta stock Pero Smash Monado En 70% Bueno estaba como En 60% No me parece La mejor opción Incluso se va Que no se lo va a llevar Quiere buscar Ese edgeguard No lo consigue Con el OV Ya no hay Smash Monado Trata de conseguir Smash No lo consigue Aero Todavía no Logra regresar Al escenario Pero Buena recuperación Alta Chosen La verdad es que Desafortunado Le estaba haciendo Muy bien trabajo Con ese edgeguard Pero no se lo lleva Ese fer se lo va a llevar Con ese edgeguard Monado 124% Chosen Esto es Este es su juego Para ganar Y este edgeguard El juego de perder De aero Tiene 0% En esta segunda stock Tratando de deshacerse De esta segunda stock De Chosen 137% Buen combo Buen combo 27% Ahorita para Aero Ya saca Smash Monado Me parece Todavía Muy precipitado Ese Smash Monado Yo Monado Como estaba No consigue Ese side Aero Buscando el spike Ya quiere terminar Este set Dice Sabes que Yo me estoy sintiendo Muy confiado Y si parece Y Chosen Pues bueno La verdad es que Todavía no ha perdido Toda la esperanza Ese fer Ovi Va a ser suficiente No Todavía no va a ser suficiente El backer Me parece O sea Es una buena opción Ese Smash Monado Pero Tratando de tu framear Con ese backer No me parece la mejor opción Mejor sabes que Te intenta cubrir Pues bueno Recuperaciones de la leche Con un up tilt Smash Monado Quien sabe Vamos a buscar Ese backer No lo consigue Ambos en el escenario Chosen Manteniendo Control del escenario Más que nada Pero unas toques Peligroso No se lo va a llevar Todavía 110% En Chosen Última vida Y no le ha quitado La segunda Vida Aero Todavía Se está viendo Peligroso Y Cargo throw Back throw Todavía no va a ser suficiente Si Ya lo quería todo Aero Chosen regresando Muy bien No consigue Sus grados Aero Nada más está aventando Hitboxes No lo consigue Chosen Evitando Todas Todos estos golpes Ay Me equivoco No Dijo Pues backer Operfer No Ni uno Pero puede hacerlo Tiene todavía Dos stocks Buen tech De parte de Aero Tiene ese punch Que va a ser Que va a ser Uy Buen fair De parte de Chosen Buscándolo fuera del escenario No lo consigue Back Digo Downer Sour spot Haciendo muy bien Si está A un grave De morirse Y este Y este Buster Puede ser La salvación De Schult Y no No lo es Ese backer Se lo va a llevar Good GG 3-2 3-2 3-2 A favor de Aero Adiós Adiós